¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me va a mentirlo porque se me van de seguidores. Si no... O sea... Es Nemesis. Vamos, vamos, vamos. Los lapsos mentales del Yayo. ¿Qué te pasa? Investigue usted. Que sí, que vi solo lo del GTA 6. Me cago en tu puta madre. He visto cosas. No, no. Sí, sí, sí. No, no. Que va a seguir en vida. Quita, quita, quita. He sido. He sido, he sido. ¡Por tu madre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuidado en la casa, cuidado en la casa, este tío sabe algo Intuye algo Está controlando muy bien las zonas, eh ¿El qué? Pues vale Porque era un coche de mierda Porque lleváis mucho tiempo, es como que se acumula Si llevas mucho tiempo sin entrar, es como que cuando entras te da cuenta Gracias a Dios Se van muy mal con los generales, eh No ¿Alguien va por ese señor? Si, ha ido alguien No, no Corre B, es que esta a punto de caer ¿Como? ¿Está en el sótano? Pues coño está bajo el sótano ahora No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Esta partida está más perdida que su equipo No, no, no Está campeando Estaba como dando a vueltas, ¿no? Mira si te esto sale Paga la barra Creo que todavía es para otro lado del mapa, eh, tío Está muerto No, no, no No, no Round, round, make you round, round, make you round Round, round, make you round No Esta partida está peligroso Se va para ti, ¿eh? ¿Como que va para mí? No Madre mía Quinto Te lo va a encontrar Cuidado Me pega Supongo que cuando pega vea a la gente A ver, se ha ido para el otro lado Sube, 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 sube Y te vas otra vez para abajo por la ventana ¡Ahhh! Gua, te está yendo a por ti, ¿verdad? Si, está conmigo Hoy va el antigasso Vale, se engancha rápido Y te escondes rápido, ¿eh? Se engancha rápido y te escondes Algo carnazada Se va contigo, ¿eh? Rata No, está rastreando Se va contigo, ¿eh? No, está rastreando Está arriba Acá arriba Está enganchado, ¿no? Sí. No me ha dejado ni curarme. Y ahora cuando esto nos pilla. Devuélvele las pilas. Vamos a ver cómo acaba la acción. Ahí, ahí, ahí. Nada, está jodido en el sótano. Está en la parte delante del colegio. Está por aquí. Te viene, te viene, te viene. No tiene pala ahí. Hola. ¿Qué estafa? Espera. Sí, a mí me ha hecho lo mismo. ¿Pero dónde coño está? Ah, mira. ¿Me ha regalado la trampilla? ¿Qué me va a regalar trampilla? Si te pega, eh. Qué reencoroso, tío. Qué reencoroso, eh. Qué reencoroso. Qué reencoroso. Está pegado porque no te encontraba. Sí, 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 sí. A ver qué tenía este señal. Ah, no. Gancha flagenante de los retumbantes. ¿Viste? Eh, candado. Sin escapatoria. Intervención corrupta. Horrible. Bien, qué partida más chula. Sí, no. La primera siempre es de... 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 De ver cómo va la noche, así. Sí, sí. Es como cuando te tomas una Coca-Cola a las 7 de la mañana, ¿sabes? Sí, yo la primera... La primera es como entras a la discoteca y... La primera es a ver cómo va la noche. A ver cómo va la noche. A ver. Vale, sus viernes por la noche... Por la noche... Se te acerca alguna y... Y depende de cómo se te acerque, ya dices, ¡buah! Ya sé cómo va la noche. Bueno. Está bien. Me parece correcto. Y la pongo en mi privada. En mi canal. Y ahí te pongo en el tuyo. Y veo tú. El canal. Chao. Tiki, tiki. 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 Oiii. No hay como nos toquen la fábrica otra vez, la fábrica de... De cochinadas. Si sacan la fábrica me parece estup... Pues nada, mañana... Mañana seguimos haciendo contenido. No, yo no me voy, que mañana seguiremos haciendo contenido de mierda. Terrible, que no, que va a seguir jugando al juego que juega y ya está. Lo tienes que ver, ya te está sobrando eso. ¿Cuánto estaba el alien? ¿Cuál alien? ¡El alien! ¡Que alien! ¡Que alien! ¡Que alien! ¡Que alien! ¡Que alien! El que quería jugar, que era de 4. ¿Cuál 4? Que estaba en el game, pasaba de cero mucho. No, ojalá, el cual era de marines, haría directo del tirón. Es que es lo que me vendría de perlas, porque Robocop, terminator y alien. ¡Ya está, sacas de los 80! ¡Claro! ¡El Fire Etern! ¡Que dicen que le llevaba todo el rato, que les prendía fuego! ¡El Fire Etern! ¡El Fire Etern! Ese estaba a 5 o 6 pavos, ¿no? ¿Me dijiste? ¿Eh? ¿Alguien me dijiste que estaba a 5 o 6 euros? Pero tú no te lo compraste. Yo no. Yo lo jugué en el Game Pass. ¿Qué has dicho? Yo lo jugué en el Game Pass. A ver, podemos jugarlo. A ver, yo lo digo porque se pueden subir... En vez de subir siempre también solamente contenido así junto en este juego. Podemos, si queréis, subir contenido juntos en ese juego que también es un juego, vamos. Uy, ya verás tú la primera misión dificulta alta. Se me van a caer los pelos. Los... Los... Yo te dejo, si quieres, te digo el nombre de... Bueno, ya lo tienes, ¿no? Del producto. De crece pelo. De crece pelo. Exacto. Que no es de crece pelo, que es un mando en pelo. Esto es muy simple. Cuando alguien te dice, no es que te estás quedando gable. Yo digo, no, estoy en fase adaptativa de ser skinhead. Si, ¿no? Exacto. Me estoy transformando en el Fuller Tortura. Venga, en el Salón de la Muerte. Aquí. Venga, vamos. Al chapero. Ah, no, el chapero no, tío. Sí, acabamos de empezarlo. Acabamos de empezar. Es que justo cuando habéis dicho esto, entro en partida. Sí, ya estamos, ya estamos esperando. Bueno, son dos minutos. Dos minutos, ¿no? Acabo de ver algo en la casa de mi hija. Sí, en el bar, en el bar, en el bar. Mira, 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 aquí no. ¿Es Papá Noel? Sí, mira. Te va a tirar un... Un regalo, hija, ahora. Es ese calzón saltando. Sí, ella ha visto a Santa Cruz. Vamos, que quiero salir de la partida. ¿Qué hace el git? ¿Qué hace nuestro compañero, el amigo ahí? Ah, haciendo el vago. Me está observando. Ah, no. Es la de la nana. Sí, te lo estoy diciendo, que es la cazadora. Hija de puta. ¿Qué hace para que chille? Está campeando, ¿no? Me lo parece a mí. Está con el hacha. ¡Hula! El hacha como va mi ritmo. Vamos, vamos. Y a la de la cruz. ¡Ah! Hey, hey, de aquí. ¡Ahh! Ega, apreega, apreega. ¿Ranta? Pues neco, necesito a alguien que me decore el castillo Porque se te da bien decorar, joder Se va a caer, ¿eh? Hija de puta con la hacha, ¿no? ¡Bueno! Es la guerra de las hachas de hierro Vamos a intentar jugar un poquito más Ahí va Estoy confiado Desclávame Está yendo alguien Bueno, ahora te lo digo No, parece que están jugando Están jugando aquí encima No, no, está yendo Está yendo el... Ah, ahora sí ¿Qué? ¿No cabe que lo haga? ¿Qué? ¿Qué es que me gusta? ¿Está bien o no está bien directo? ¿De qué? Oye, el David este lleva una llave en la mano, ¿eh? Ya O sea, si lo matan, le voy a quitar la llave Ya Tú digo eso Es que pasa de mí, ¿eh? La gente, que la acabamos La acabo quemado Venga a fregar ¿Tienes lo de cuando entras en una taquilla chilla? ¿Se puede ser? No No Está haciendo alcado Al pollo sexual. Y es la otra que me habrá pegado. La cabrón es buena con las hachas. 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 La cabrón es buena. La cabrón es buena. La cabrón es buena con las hachas. 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 Está bien, que está bien, que no pasa nada, pero es una serie mala, me refiría al barco, pues, el barco me gustaba más, además que el Mario, ¿cómo se llama? Mario no sé qué, hizo un papelazo ahí. Mario no sé qué. No, no, sí, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido. Me vas a decir que el Mario Casas ha hecho un papelón en el barco. No, el Mario no, el chaval este que se llama también Mario, joder, que hizo de mongolito. No entiendo. Es el Mario Casas. Sí. Es el Mario Casas, ese. Mario Brasas. Mario Brasas. O sea, a mí esa serie tampoco me desagrado, ¿ves? Oye, este año ya tenemos tres juegos de mierda, pero que han salido rotos. Pero mal, pero mal. Repárenlos, repárenlos. No, no, o sea, pensábamos que Gollum era el peor juego del año. Mentira, lo superaron con el juego de King Kong. Bueno, ahí hay más, además hay mucho más. Pero, escúchame, tenemos otra cosa peor aún, el juego de The Walking Dead que has acabado de salir. No lo he visto. Yo solo he visto. Hay uno que no está nada mal, que es parecido a Walking Dead, que tienes que ir haciéndote... O sea, es lo mismo que Walking Dead, ir cogiendo agua, con recursos por toda la zona, llevándolos a tu campamento, evitando que los zombies entren... No sé, no sé, mi hermana lo jugaba antes, hace mucho tiempo. Ya. No sé. Pero ese juego estaba bien. Rosas. De hecho, se está montando ahora un negocio, que se ya, que es una sala de terror. Claro. Sí. Y de mí te hace un esquema, un pelo de terror, sí. Si no funciona, pues mira bien. Si no, pues... Claro. Además, se le da bien hacer máscaras y hacer cosas de estas de... Se ha estudiado para eso, ¿sabes qué tío? Ole. Mira, de hecho le podía pedir una que me haga una máscara de algo, tío. Pues ya la tienes. ¿Si no? La de Scrim no cuenta, la de Scrim no cuenta. ¡Hala, hala! ¡No! ¡Como que paleto! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Terrible. Es porque antes le llamo a Calvo. Se está vengando. Anda, mira. Dice... Yo no soy Calvo. Soy aerodinámico. ¿Qué pedo del cuerpo... No... ¿Por qué tarda? ¡Heve! Sí, abuela, abuela... No hombre, no, tanto, tanto no, no jodas, pero ya son 5 minutos entre que entras y todo. Oye, oye, escuchame, me estás diciendo que acaba de salir un The Last of Us Remaster, parte 2. Según las estadísticas, el killer menos usado de Advaidila es Freddy Krueger. Será ahora. Si, la gente se cansó de que no puede tirar pales. Oye, ayer me envió un mensaje, un Kirin. El killer, sabes, estaba haciendo el killer y dice que iba con el rubio y que quería sacarse el logro de tirar a alguien contra, lanzar a alguien contra otra persona, sabes. Me dice, Freddy, tío, estaba siendo, iba de buen rollo, no sé qué, no sé cuántos, y dice, y tú no eres divertido, digo, ¿cómo? Es que no juegas así. Digo, la presión es que te dejo ganar, si quieres. Claro, déjale ganar, que es lo que tienes que hacer. Claro. Digo, que sepas que ha salido en directo. Si, ¿no? Y se lo hiciste. Sí, 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 sí. Qué fuerte. ¿Qué te dijo? Tardo como tres cuartos de ir a contestar. Dice, es que, ahí ya me cambio el tema, me dice, es que estamos intentando sacarme el logro, no sé qué, que es muy difícil. Digo, ya has probado en hacerlo en partidas privadas o en cambiarte el nombre y poner lo que necesitas. No se puede en partidas privadas hacer un logro. Ya, claro. Digo, cámbiate el nombre y pon lo que necesitas y si no pues, tío, yo qué sé, intenta llevar al killer, al tío hasta donde están reparando, que se te escape y ahí lo enganchas otra vez y lo lanzas. No? Supongo. No puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa. O eso, o esperas a tener suerte y lo lanzas. Espérate a todo lo que tú pides. Que, jugar de killer tampoco es fácil. Dependiendo del killer. A mí la cazadora no se me da nada bien. ¿Quién ha puesto el guardián blanco este? ¿Qué guardián? ¿Qué venda? Hombre, venda es él. ¿Has puesto tú el lado de guardián? Vale, you are report. You are report. You are my cubat. ¿Al cubat? Al cubata, al cubata. ¿Don Simón? ¿Don Limpio? No, Don Simón no. ¡Que el Larios, hombre! Yo me he ir siempre. No. Yo me voy siempre. Creo que del orthodon you diría se me acabó. Este, este, este se ha limpiado ya. Ya. no lo veo mal qué bonito sin sorpresas no la quiero por ciento la mitad de incluir vuestro audio sí el cibo el gilipollas es ese no de hecho por dónde viene no hace ahí viene joder para si te ha echado la pelotita si utiliza el ojo para echarte la pelotita porque su habilidad le pones la pelotita y se hace teleporting y una vez que se ha puesto la pelotita pues puede marcar cada vez no 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 pero creo que es posible estoy a punto de tocar el palo y el me da bueno ya podéis acabar la pelada me sigo bajando no 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 ¡Nos vemos! Es que encima disparas, si es un puto Robocop, vamos, es peor que un techo a cientos, eh tío. Me pega. Ha ido para adentro, está adentro pegando al generador, ahora ha salido por donde he enterrado, cuidado un eco. Está volviendo a poner pichos, rosetos. Nada, viene, 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 viene. Rafa. Sácame, sácame, sácame. Sí, 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 se ha ido detrás, sí, sí, sí. Corre, 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 corre. Claro, le estoy llamando. Le estoy llamando a la perra. No me ha dejado, eh. No me ha dejado, eh. Dale caña, dale caña. Estoy curando. Es que este cibor es muy raro, tío. El otro es demasiado rápido, el otro cibor. Le voy hacia el generador. Vale. No me sigue, no se arriesga. No se arriesga. No se arriesga por aquí la pelotita, eh. Vete, 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 vete. ¿Qué cojones? No, no. Me ha echado una pelotita. ¿Qué? Joder. ¡Hola, Majo! Tú vienes mucho por aquí Me cuelga, ahí, vale Perdón, es que yo no sabía que cosa Me cuelga y os va para vosotros El teleporting No, está mirando a cámaras Se va por el lateral Cuidado, está esperando enganchar a alguien Ha ido Vamos a por el generador No, está en este lado No, está ahí Joder, está a la mitad No, está en este lado Esa chica tiene algo especial Ya no va, para que repare más Ya Me voy a probar en este generador Porque veo que está un poco abandonado Está con las cámaras Hostia Ahí me ha puesto una bola Sí, con las cajas esas Pero Me tardan demasiado en abrir una caja Ahí me ha puesto Me tego A ver, le da mierda acá tío. 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 Ahora ya, solo tienen que poner uno en cada puerto. O sea que... Dale, dale. No, solo vale para una vez. Terrible. Si. Creo que no hay pallet ahí eh. Se cogería otro en tío. Sí, sí. Coges uno y bloqueas ese. Sí. Sí. El EZI va a darle donde las puertas de chapa, ¿vale? Pero ahí hay dos bolas. Hay una encima de la puerta y otra delante del generador. Lo hace. Tienes que poner entre medio para reventar las dos, sí. Y no hay pared tampoco ahí eh, esa puerta. Cuidado. ¿Qué? Que hombre 이거는 es como anto. Le tienes que hacer las 3x14 entre una puerta y otra. y la otra contra esta al lado ojo me lo esperaba, no se porque me esperaba que alguien trata asi y tuviera esto no me lo esperaba eh a buscarlo corre por eso aprovechas ahora mismo y te largas pero no te va a dar tiempo mira ahi 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 a ver no a sota no mira ahi tienen la ruina corre 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 no puedo no me va a dar tiempo esta nudo eh pero es que va a buscar la trampilla va a ser más fácil con las cámaras también no tiene habilidad ninguna no tiene habilidad ninguna pero tendia que no deja mira ahi ahi arle tibak arle tibak si te tiro una pelota no podes irte eh no 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 pero es que este mapa es muy fácil de trampear como que pongas una una puta bola en cada esquina del edificio Hasta cada vez que he cruzado a alguien, ¡plas! A mi lo que me hace gracia es que él venía de donde estaba la trampilla. Sí, es que... Estaba sordo. O sea, él se fue directamente a la puerta donde estaba la ruina. Se fue para allí. Yo creo que pensaba eso, que él iba a ser joder la ruina. No, no, no. Este tío más rata. Un poquito. Un poquito. De todo un poco, de todo un poco, de todo un poco. De nada, gente. Espero que os estén gustando las partidas. Esta ha sido un poco curiosa. O así es. Ayer hice una carrera de estirados. ¿Cómo de estirados? Sí, o sea, salimos todos porque nos encontramos al... ¿Cómo se llama? El killer este que tiene el feto en el estómago, o sea, en el pecho. El feto. Sí, es un feto mal hecho. ¿Cómo se llama ese killer? Los mellizos. Los mellizos, eso. Y se pone en el mapa de comisaría. Comisaría de Raccoon City. Y se pone a saltar desde arriba de la escalera el muñequito pequeño, o sea, el bicho pequeño. La saltar desde arriba hasta el generador. De arriba hasta el generador. Así toda la partida. Los tres compañeros que... bueno, los tres supervivientes que había de más. Ahí con él. Llenos de... llenos de... llenos de cuervos. Yo reparando. Llegamos al final de partida. Le reviento la ruina. Porque tenía ruina. Y nos tira a los tres, o sea, a los cuatro, en la puerta de salida. Y se pone delante y hace como el gesto de carrera, ¿no? Y todos hicimos el... que nos estiramos para adelante. En plan, en carrera de estirado. Si, no sé. Partida random. Que dices, esto si no es una partida privada, normalmente no lo ves. Si, si es bien, si. Es que ayer me encontré unas partiditas, eh. Curioso. Menudas partiditas. Y después el chaval este que... que me envió el mensajito. Dice, no eres... no eres... divertido. Sí. Un mensaje me dice, no eres divertido. Estaba siendo friendly. Iba con el rubio, dijo. ¿Fa nada? Fa nada, tranquilo. La próxima vez me dejo. Esa es la que tienes que hacer. Me lo decía en inglés. Sí, sí, claro. Ah, dame. Sinceramente, ves al rubio y te vas a quedar ahí a mirarlo. Usted no es divertido. No hay rubios que sean divertidos, la verdad. No, son divertidos. No, son divertidos. Levertidos. No. Usted que le bolsa? ¿Que le bolsa? Bolsa amigo. Bolsa amigo. Un poco de la raidita de pinadura. Ah, esa, va. ¿Saa? Meso. Esa, esas, esas. A las bolsas, esas, esas. A las bolsas, las bolsas, las pinaduras. ¿Habas toda la delicia? Si, si, si ¿Tú quieres pollo con almendras? ¿Tú, chelita? ¿Tú qué es? Pollo con almendras, amigo ¿Me traigo una tortilla de patata, coño? ¿Totilla de patata en la pide saliendo una de chino? Hola, sí, sí Pero a ver, a ver, ¿qué te pasa a ti con el sistema de salud ahora? ¿Qué te han hecho? Es que lo hace madrugar Pero se supone que desde el aplicativo tú pides cita y te sale y te sale las citas y los días disponibles Te dicen que tu médico está por la mañana, que vayas y ya está Mi médico está por las mañanas y por las tardes Si no hay mucha gente, te cogerás y si no, pues tendrás que esperarte tres horas ahí En el ambulatorio vas a igual, Lecio ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¡Ojo, mapa! Pues tendrías Pues si quieres coger cita, tendrás que ir a primera hora Pero muy a primera hora O menos Tú no duermes hoy Vale Vale ¡Gofey! No No, no hagas aquí nada Perdón El, 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 el chilefoy hace... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está como loco Los huéspedes Joder, es robado Joder, es robado, es robado El, el, joder, es robado, capito Corriendo con la pierna. Corriendo con la pierna. A ver, está aquí cerca. Abuela, abuela. Abuela, abuela. Mira, mira, está vigilando. Abuela, abuela. De nada equipo. De nada equipo. Vamos. Vamos si lo chico un huevo. Amigo, es un túnelero especial. Que me vea Laura. Que me vea Laura. Que me vea Laura. ¡No! Na 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 Tiene la casca de chapa a curarte Vale, estoy yo aquí cerca Voy Vámonos Vámonos Ahí dentro, dentro del palet Ahí, ahí dentro ¡Machinísimo, eh! ¡Vámonos! 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 ¡Nos van a colgar a dos en el sótaro! ¡Dos en el sótaro! ¡Vamos! ¡Vamos a la fiesta! ¡La fiesta, tío! ¡Sí, sí! ¡Repara, repara! ¡Repara, repara! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Dos! Vandero Hola, Loli. A ver, es bastante turilero, sinceramente. Muy bien. Va, Vol, que va a venir pero del sillón, ¿sabes? El barco, eh. El caquito pequeño. Vuelve. No, no, me he ido por otro lado. El barco lo tiene súper campeado. Tiene pimpaa puu. Uff. A ver ni ile, mirolo. Toki, toki, toki. Lás del que va, Juano. ¿Cómo te pasa? 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 Hola. Oh, no. Matita. ¿Quieren venir? ¿Quieres? 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 Vamos ratita, vamos ratita Que falso, eh Vamos ratita, vamos ratita, vamos ratita Porque no había hueco ahí Sí, sí, repara, repara, repara. ¡Vamos! Sí, es que ya no me los tomo ni a cambio, es que, madre mía, es que es para ir al baño y ni echarme la verdad. Ahora me va a colgar, eh. ¿Este qué coño quiere, tío? ¿Me estás saltando otra vez? ¿Qué está pasando? No sé, quiero saber. ¿Tú crees? No. Con la vacilada que le he pegado yo. Aquí le he dejado solo. No sé si me estaba vacilando él, pero... Lo he dejado practicar. No sé, tío. Esto es un lujo infinito. Mami, mami, mami. Mami quiere... ¡Vale! Vamos a parar. Ahí va. Lo he intentado, eh. No lo he intentado, eh. ¡Ah! 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 ¡Oh, dical! que tengo adrenalina prepára un generador study No, 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 no. Sí, pero esa es la que está ahí. Ahí están eco. ¿Qué lloraste? Dale, curame. No, sí, ya me lo he pasado, teta. No me pones el culo en la cara, hombre. No, 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 no. Vamos a salir aquí. Son tres y con un punto. Vale, abre. Abre, abre. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué hago con la puta? Te reviento, cabrón. Me voy. Amigo, te veas muy bien. Gracias. En fin, ya tenemos el vídeo del año, chicos. ¿Qué cojones ha sido eso? A ver qué tenía este personaje. Pim, pam, pum, sin escondite, desconcierto y resistente. Sí, 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 sí. Yo creo que le he caído bien por lo del loopeo que le he hecho, no por otra cosa. A ver, yo qué sé. Sí, ¿no? O a lo mejor yo qué sé. Sí, 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 pero súper tuneleándolas. Ha sido muy cerdo, la verdad, como vosotros. Es que no entiendo. No entiendo. No entiendo ese comportamiento que ha tenido. Suscríbete, Nen, si te ha gustado. Madre de Dios. Sí, 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 da igual, da igual. Sí, 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 pero... Es que además me ha dejado ir dos veces. O sea, cuando me he enganchado, me ha dejado ir dos veces. Eh. Pero no, o sea, no sé si porque no encontraba gancho o porque... ¿Por qué qué? A ver, yo creo que sí que había gancho, pero bueno. Porque la última se ha quedado delante del gancho y ha dicho, gírate. Venga, descansa, Rafa. Bien, chicos, espero que os haiga gustado el directito. No sé si esta gente hace la última o no hace la última, Rafa. Ahí, eh, tío. Ahí, tío, hace la última. ¡Vamos! Con un par, eh, tío, no puede. No se va a la cama con este mal sapo. Ya. Sí, tío. Eso no puede ser, lo siento. ¿Qué será, será? Está grabado, eh. Está grabado. Yo creo que no se lo esperaba. Cuando me ha dado la adrenalina no se lo esperaba. Porque además me he puesto a hacer loopeo encima de un árbol. Que justo me ha dado la adrenalina, tú. Es fuerte. Ya. Ay, eh. Unas partidas tanto y otras tampoco, tío. Pero son estas partidas así las que, joder, cómo mola, tío. A ver, obviamente a los que están en el otro lado de que lo están tuneleando y tal, pues no les mola. Pero porque las ha repartido mal, las, las, la... O sea, realmente lo que tenían que haber hecho, a ver, por ejemplo. Tú descuelgas, se va por ti. Descuelgo yo, se va por mí. Un partido muy raro. Y en la puerta no sé qué estaba intentando. Y en la puerta estaba oscilando de mala manera, cabrón. Sí, hay muchos que son de... Le pegan a alguien y saben todo, yo qué sé. O abren una taquilla y saben dónde está. ¿Y este traje, tío? ¿Y este Gabriel? Vamos, el primero en morir. Va de blanco. Blanco y lila. Es que es para matarlo. Es que es para matarlo. Vamos, vamos, vamos con linterna. La verdad. Va a estar divertida la... La partida. Vale, tomo pastelito. Va. Terrible, chicos. Vaya partida más random me hemos echado, ¿eh? Partiditas. Si es que las partidas random son las más raras, tío. De estas, es así... Es que no he parado de correr en todo el puto rato, tío. O sea, yo lo he reparado, me parece un generador. Me ha dado a los dos. Yo es que me ha dado. Además ha sido todo random. Ahora que tengo un buen loop. ¿Eh, Smayers? Me he visto. No cargas rápido. Es Mignan. Es Mignan. Es Mignan. No se ha repulsado. No, no, no se ha repulsado. No. No me he visto. Es Mignan porque se hacerga y no... Está viniendo, está viniendo, subiendo yo algo ahí, mira a los caras que he perdido. Sí, es el. Cuidado. Me voy. Tienes que haber quedado machado ahí. Tu puta madre. Mira, mira cómo está la esquina, mira, no. Hay alguien por arriba. Deja de vivir, eh. Está cargando, está cargando, está cargando. Ya, ya, claro que está cargando, no te padees. ¡Ah! En vez de descolgar a Leon Se le hicieron los generales No te van a descolgar a Leon Seguro que no Vamos a ponerse aquí No es tu leer Es tu leer Mejor Un tío legal Lo mire es que estaba liado con el otro, yo creo Cúrate, ¿te está curando? Estoy delante de casa de chapa No, no, no Aquí lo ha cargado No, tío Te ha atravesado una pared conmigo con el hit Otra vez a una pared conmigo con el hit Te van a generar a donde estaba yo Que va hacia el centro en tres, dos, uno, uno Ha visto a Leon Descórgame su cara Descórgame, imbécil ¿Te estáis colgando? No, porque me está intentando... Por ahí no lo vas a poder colgar porque no tiene ganas Te hagas, mi hundredージ Te do've got to go No, porque no tienes que ir No, porque no tienes que ir Oh, mira, mira No, mira Te desecho ¡Guau! ¡Dimitrán! No, mi culpa 180 segundos, ese grancho no lo va a poder usar. Está campeándolo. A él, a él. Ah, tiene uno de la puerta. Tengo que ir a la puerta. ¡Qué tensión! ¿Cuánto dura la puerta? ¿30 segundos? Ha salido... Ha salido Gabriel. Ahora que salgas. Hostia, vaya cagada. La carga. No importa. Ahora te acabas de echar para decir. ¿Estás de casa de chapa? Sí. ¿Estás de casa de chapa? Vale, estoy yendo. ¡Me estás viendo! ¡Au! ¡Abre! No, 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 mira. ¡Ahí! Yo la que le echo. Yo la que le echo ahí. GG. ¡Vamoo! ¡No! Los gris escapan. Se han abierto la otra puerta. Venga, nos escapamos todos. Buenas habilidades. Buenas habilidades. ¡Qué azul! ¡Han tenido el pardela con la linterna! Mira loco. Ahí te queda. ¡Wow! A ver que él tenía. El hippie este. Observatoria. Sobretensión. Manitas. Y guardián de sangre. Qué maravilla. Y aparte llevaba el... ...mal interior. No fue muy buena en verdad. ¡Ha sido muy bueno! O sea... Está mal, chicos. O sea, es que de que si... ...tener eso... Si no lo sabes usar. Si no, luego no lo carga. Ay, señor. Qué partida más random. A mí me ha gustado. Sí, ¿verdad? Me he reído. Esta es la anterior. Yo estoy flipando. Porque le echo... Le echo ahí una treta ahí al Maya. Ya sé. Vamos, que voy a coger el vídeo. El vídeo del... ...del... ...este. Y ya está, que me engancha... ...ahí tengo un Lupeo que vamos. Pa, 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 pa. Eso es para tiktok, y azazazazaca Lo que pasa es que para eso me tengo que, o sea, tengo que enchufar el móvil al PC Y pasarme el, no, o poner el tiktok en el PC Si tu supieras Ay lo que te haría, ay maría 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 aquí, maría Se me han llevado a las azaza tres días Hasta el miércoles no me la traen Pues nada, está bien Tranquilidad, es verdad Si no La shara la he hecho de me lo ves, ella estaría por aquí buscándome, jugando Esto No me llames Dolores, llamame Lola Lola que pasea sola por Barcelona Ya, 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 ya Ya me acuerdo ya Ay, maría, maría Tiktaka, tiktaka No ni tan mal, eh Cuatro horas de directo de... Vamos ya Cuatro horas de enfermo Yo llevo cuatro horas Y es que entra a las nueve, es decir A las nueve y media Unos for the king, ahora Nah Mañana trabajo Por la tarde o por la mañana Exacto Si fuera por la mañana estarías ya aquí Sí, exacto, exacto, exacto Españoles Con el otro La baje, coño Es que si me voy a... Algo ahí... Un ojo, ya, 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 ya Quedera en el vuelto Española Uf, que ca va a que coño Pa, que lo voy a tirar por el agujero Vamos Que se viene Que se viene Que se viene Me he tirado por el agujero, por ese agujero. Porque estamos todos aquí. Oh, otra vez, Myers. Myers, Myers, cuidado, esta Myers. Esta Myers, mira. Ha cargado alguien. Mira, 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 mira. Va a cargar y va a hacer plas de una. Está repasando abajo, ¿no? Ponen este de lado, ¿vale? Que bajo se tira. Como está arriba. Ahí la ha dado. No la ha cargado, ojo. Solo la ha dado en su perrito. Está cerca, eh. Ahí le ha tirado. Ahí le ha tirado pales. Paso 11. Le da 6 pales. Le ha quedado uno más. Hay que moverse. ahí. Ojo. A ver. El flequillo. Se lo ha cortado, fijo. El pequillo está con él todo el rato Me están insultando Ha tardado un poco Pero si le ha costado dos generadores Voy a intentar tirarlo para la acera Hostia, que hijo de puta Que me ha cargado en un momento Estaría ya, vamos Está dando vueltas aquí abajo El que se sacó en tus cestas Se ha ido para arriba Se ha ido para arriba ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¿Cómo puede ser tan rata, tío? ¿Cómo que jodas? ¿Cómo que jodas? ¡Me tira el palo delante de la puta madre! ¿Cómo es la Black City esta? ¿La Black Kitty? Sí, 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 es que la puta es el normal Le tira el palo, tío, que te he pasado yo La Black Kitty de los cojones El Black Kitty de los cojones Es que, te lo juro que no la voy a descolgar No hombre, nada, pobrecita No, no, no Tiene un palo delante, tío Delante, cuando iba a pasar yo No tenía alquiler de detrás Pegado al culo Hombre ¡Pescado, pescado! Todos caen, todos caen ¡Cánduro! Cuidado, tío Está marcando, está marcando a alguien Ah, está marcando, marcatelo, cómatelo ¡FUTA! Al hoyo, ¿eh? Como le gustan los palos, ¿eh? Señor de principio, veo ¡Uy va! Ahora no la he visto Tío, con esta rapilla Arriba Estás ahí agachado Como una gacela No ¿Está yendo a alguien a por ti? Sí, sí, sí Me despoiga Me va a tunnelear, ¿eh? Ojo ¿Vas a tunnelear? ¿En serio? No te creo No te creo Es un eleto de mierda Atontao Se ha curado Se ha curado No me voy a curar Cura Ese genador que hay ahí Está, está, está poquito Cuidado que está el killer Madre mía Vaya partida, chaval El poder Por hecho, gracias Por esta escalera Joder, a un toque, tío Está un toque, ¿eh? Pasa nada, pasa nada No te preocupes Vale, vale ¡No! 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 Se ha quedado en el generador Patea y se va Está campeando ese generador Como sea el mismo para llorar Lo lleva claro No puede ser el mismo Yo creo que hay más rotación detectible Aunque está jugando a lo mejor, la verdad ¿Que te ocurre? ¿Qué te ocurre? Careciame el ojo He ido a la derecha He ido a la derecha Pero que están por ahí campeando Miro para todos lados ya Ufff Está jodido ese ¡Ojo! Ah vale, es la giri Eh... El generador que queda, ¿dónde está, tío? Abajo, ¿verdad? Localizando Localizando Vale, está quieto Vente, vente, vente al generador, recio Vente, vente al generador, recio ¿Está donde? Al lado del... Cuando te tiras por el pozo Ya, ya no, no, sí, ya lo tengo ¡Ahhh! 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 Adiós trajo el otro Lastima tío, jugó muy bien chavales también También te digo que han jugado bastante bien Juego bien él ¿Está conmigo? Creo que la Guinness está abriendo la otra puerta Voy al otro lado Vete, vete En el otro lado Vete directo para 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 el otro lado No mira como viene Vete directo para el otro lado Nos ha tocado los Mayers sin hitos, sin hitos. Qué mala pilla, yo me encantan los Mayers, tío. ¿Qué tenía este señor? Acecha letal, sacudida, vocación de enfermera y oscuridad dispuesta. ¿Tenía vocación de enfermera al ratilla? Madre mía, qué partida, nen. ¿Tenía vocación de enfermera? Yo pensaba que se llevaba infinito y no lleva infinito. No lleva, no lleva. Qué partida más randoms, tío. No llevaba. Decía que sí, pero no, no llevaba. No llevaba. Gracias, tío. Hemos subido dos niveles y medio, eh. Con las dos. En oro cuatro ya estamos. Oye, Neko, ¿hay alguna forma de coger, de conseguir... Eficiencia 5? Sí, no existe. No existe, ¿verdad que no? Igual que lo de infinidad. Llevo un montón de tiempo buscando la... La de esta de infinidad, tío. No me sale por ningún lado. Otro Majer, va. Venga. Es el fuego. Es ese fuego. Ay, qué maravilla de partidas. No, 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 no. Eso significa que alguno lleva llave. Lleva llave. Hostia, la plaza es solada esta, así que no he conseguido yo huir. Sí, hombre. No. El día que morí yo en la puerta. No, no, no. No fue. Sí, hombre, que tú te escapaste. No, no, no pude escapar. Entonces no te has hecho el logro. No. ¿Puedo hacer ese? ¿Puedo hacer ese generador? Es el buba. Tiene por dentro. Lo acabo de ver. Ahí va. ¿Déjame? No me doy el congelador, eh. No es el siguiente. Si, cuando te tiene a ti, carganos, carganos, osea por estar cerca Otro mas Pero como ha tumbado un golpe? Porque nos ha cargado a todos Todos los que estaban cerca, ese tambien estaba cerca Que regalo de healers, venga despues voy a jacob Me vas a tirar este a ti tambien, guillito Toda es la tuya eh, que me hacemos No de la mia, no de ellos El otro no se ha hecho remove Maldito Es que vamos jugando a un cerdo eh amigo Es que vamos jugando a un cerdo eh amigo Yo no se esta dejando el arma Para que se entere De lo que hay Es que el otro no se habia curado tio Que no, es que esta partida esta perdida ahí Este tio esta jugando ya muy cedo, ya no me gusta Asi no se, asi no da juego Es que campero eh No, no, nada A ver si te iban a descolgar eh ¿Qué tal? ¡Vete, vete, vete, vete! Que guarro de tío. Me la juego más. Un generador... No hay nada, chaval. No hay nada. ¿Ha acercado el guiri? ¿Ha colocado? ¿Es cierto? No. No, tío. Se muere. Más de los ojos, Juanes. ¿Es una casa grande? ¿Qué? ¿Qué? ¿Una casa? ¿Una casa? ¿Dónde estás? Vamos a llevarlo aquí. Tú tranquilo. Tú intenta hacer lo que puedas. Yo también lo he intentado. Es que... ¡Joder! Es que salta, salta tío. En cuanto está cerca. Eh... En cuanto está cerca. ¿Qué? No. 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 No, no, no. No, no. Pero... No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Por qué tenemos una ruina o algo? Venga, vamos a ver Claro que sí, chaval Es que de un golpe, tío, es que pa' qué Con la motosierra, claro La motosierra siempre le he tirado un golpe de ciego Eh, no ¿Te has tirado de cable? Te has pegado el martillazo Ah, no, me ha dado con la motosierra ¿Una? Eso es Vaya, te he la de killer Terrible Pues nada, descansa Pues nada, echaremos la última Así que las dos últimas, las dos anteriores han sido muy épicas No vamos a estropearlo así Lo bonito que había quedado, hombre No vamos a estropearlo así No, no, no. La verdad me tocan los huevos, la verdad. Porque con esas habilidades es como jugar muy cierto. Pero bueno. Si le demos un baile y para arriba. Yo, 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 yo. Venga, va a otro Mayers, tío. Que los Mayers dan vidilla. Ahí, ahí. Mayers que no se le de muy bien. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. A ver... ¿Dónde estoy yo? Está jorobado... ¿Reunidos? ¿Por qué si no estamos reunidos? ¡Hostia! ¿Quién es? El Mayer Otro Mayer Está detrás tuya, ¿eh? ¡Me está buscando! ¡No se puede! Me está siguiendo a alguien, ¿verdad? Porque me ha escuchado a mí correr por él a la teta Pero sigue más listo Ya, ha cargado a alguien, ¿eh? A la cual le ha costado mucho No le ha costado nada, me refiero No, no, carga muy rápido No, no, no... ¡Espira! 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 Me está dando vueltas ¡Mira conmigo! ¡Espira! 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 Yo se la he hecho Yo se la he hecho Ya hacía casa de chapa, eh, ojo ¿Casa de chapa? Soy yo No le ha pegado el generador, eh ¡Ah, joder! ¡Ah! 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 Ahí está ¡Ah! ¡Vamos para allá! Estamos en ese fenómeno. Ese fenómeno está por dentro de casa del santo. Es que están los dos aquí. Es que voy a entrar. Seguramente entré en un segundo vuelvo. ¡Vamos! ¡Voy! ¡Joder! ¡Lo trae de vuelta! ¡No! Te vente para aquí, viento. Gracias. ¡No! ¡Nada! ¡Cura! ¡Generador! ¿Vas tú? Sí, sí, sí. ¿Te lo he suelto solo? Porque le está campeando. ¡No, no, no! ¡Qué polla le está campeando! ¡Han estado campeando, no! ¡Opa! ¡Ganari, ganari! En casa de Chapay, uno de medias. Y... Todo esto. ¡Sin adrenalina! ¡No, no, no, no! ¡Esta nunca es verdad! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa a los mayos? ¡Esto es el mismo! ¡Esto es el mismo, tío, de arte! ¡Mira, mira, mira, mira! Yo sí va a tener, ¿no, eh? Pero... ¡No, no, no! ¡Esto es el mismo! ¡Le haoba, mira, mira! ¡Miraien! ¡S income inundae,99 Sí, sí que lo tiene. Vamos a buscárselo. No lo tiene. Está gladiísimo. Mira a ver si lo tiene cerca. No lo veo. No lo veo. Lo ha dejado. Sí. Está de la otra puerta. Voy a dejar la puerta de esa. No toques. No, no está bien. Vamos a jugar. Corre puerta de una. Corre puerta de una. Corre, corre, corre. Si ves que viene... Vete. Y a la otra. No puedo. Está bloqueado. Eh. Tiene que estar por algún lado aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me había ido a por mí? Qué idea. Me había ido. O sea... Qué rata, qué tóxico. Qué rata, qué tóxico. Eso no abre. Qué joyas. Qué cabrón. No. Qué tóxico. No, no. Gracias por ver el video. ¿Eh? No se merece... siendo tóxico no se merece ni eso. ¿Eh? ¿Sabe qué tenía este señor? Desconcierto, sin escapatoria, maldición nadie escapada de la muerte, engancho a un flagelante, dolor retumbante. Y pone que ha tirado de cable al final. Si, 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 si. Menos mal que me he ido. ¿No? Si, 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 tal cual. Bueno. Me hubiese quitado puntos. Qué cerdo. Ahí está. Ni, pero qué rapido, eh. Gente... Gente... Esta grieta... Este libro ya lo tenemos completo. Sí. ¿Sabes la última o no? ¿Cuál es la última? No. Ya, hay tiempo. Guay. Maravilla. 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 Sí. Maravilla. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No lo sé. Yo me fui de ahí. O sea, ¿no te has quedado en la puerta? No me quedé en la puerta. Yo me fui. Y aún así te ha metido, ¿ok? Sí, sí. No, no, no. Estuvo arrastreándome. Qué cabrón. Al final tío del cable no le gustó lo que ha pasado. Es que no entiendo para qué, porque es como perder los puntos. No tiene sentido. No tiene sentido, chicos. En el último segundo tira de cable. Yo diría que le ha ido justo cuando he tirado. O sea, he salido yo por la puerta y he tirado de golpe. Usa que transforme. Tractornos ahí. Ha probado, ¿eh? No hay pueblo orino. ¡A la mierda! A venir. A ver si tiene alguna sorpresa por aquí. Y es que viene pale, ¿eh? Bote detrás del pale y yo me pongo en la ventana. Vale, ahí. Se queda conmigo. Bueno, mejor. No he sacado por ti. Ya he salido. Me culo el bollo. Está cuidando sus niñas. Sí. Lo sé. Me culo el bol. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Das ¡Suscríbete! 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 Además están loopeando aquí delante, tío ¡Corremos! ¡Oh! 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 Tiene que ir al otro lado ¡Cuidado! De ahí Me voy a liar hacer el generador que está en una de las puertas ¡Puro bien! ¡No he hecho! ¡Porque nada! ¡No he hecho! Los tienen muy repartidos ahora Ah, por eso estaba viniendo para acá Porque está vista a ti A la Dabon, que está aquí A la derecha donde me han colgado, eh, tío Donde está la puerta, hay un generador Si quieres venirte al red, pero vamos más rápido Mira, por mí como un perro, eh Cuidado, cuidado No Esa ayuda por el que puede No sé cuál generador se está acabando ¿Por qué no? Cuando he visto que venía me he metido en el ataque Para que no me pudiera pegar ese rato Por eso no me ha atrapado El generador ese donde estaba yo No No voy a dejar que lo reparen nadie A partir de la gancho Me engancho A mi si que me cuelga porque me ha chondado Pero vosotros podéis acabar de un generador seguro No he pescado Venga a correr Muy bien, muy bien Me gusta la partida, me gusta la partida Me ha tuneleado pero... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, la gri se lleva a main internal Mira ¿Tambi ahora? ¿No? Duramente vaya para la puerta Lo tonto que es Si quede campeando Se puede escapar Si lo está campeando eh No sale la barra de, de campeo No se ha abierto ninguna puerta No, la otra está un toque Ahora está aquí los soles ¡Corre, corre, corre! Vamos a ver, lo que pasa Pero no se ha desenganchado Esa es la puerta que está un toque, ¿eh? Se han ido a la otra Bueno, ahí está, o esa misma, a ese jugador O sea, solo ha conseguido dos cuelgues y porque ha tuneleado ¡No, Ezio! ¿Por qué te arriesgas? ¡Madre mía! Al lateral, al lateral ¡Aaah! Por el barrio, ¿no? Hombre, por echar de la risa, ¿no? Pero, joder Te ha gustado, ¿eh? Se ha estado bien hasta aquí Te ha comido la ventana de una, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buena partida, ¿eh? Sí, hombre. Y tenía Moritz, ¿eh? Sí, 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 pero me da igual Barbaraco de Chile, manita Eso es lo que tenía que hacer ya está Tanatofobia y resistente ¡Oh, my God! Me gustó, me gustó ¿Entre las del Major? Sí, ahí está Ah, pero estuvo bien esa Joder No ha estado nada mal, la verdad En fin Y haces una señal de OK, ¿no? ¿Eh? Tu personaje que hace una señal de OK, de Vale Básicamente En fin, yo dejo el directito por aquí, chicos Sí Me parecen más que bien Sí, lo vamos a ver Hemos tenido de todo hoy En fin, recordaros también que Subimos todos los vídeos a YouTube Hacemos también cositas para Facebook Alguna cosita para Instagram Y eso Y tenéis los enlaces en tanto en la página de Ecio Como en la mía Así que nada, agradeceros a todos por las visitas que vayas a tener en nuestros directos O sea, en nuestros vídeos Y nada, nos vemos en el próximo directo Que bueno, yo el mío será de Minecraft Recordaros también que hacemos Yo al menos hago todos los días Más o menos a las 9 Más o menos o así Hago todos los días sesión de DVD Algún día puedo variar a otro Pero bueno El Ecio hace más variedad de juegos De shooters y tal Que no está nada mal, la verdad Y nada, a quien nos guste Pues escucha Os animo a seguirnos A darle la campanita Y formar parte de esta gran Pequeña gran comunidad que estamos creando Exacto A ver si nos ayudáis a Nos ayudáis a crecer un poquito más Con el apoyo de todos Pues era más fácil Así que nada, muchísimas gracias a todos Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos Chao, chao Cuidaros mucho Un abrazo a Dios 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 Un abrazo a Dios